Acabo de sacar este reporte de mi aplicación para gestionar una comunidad de propietarios de vecinos y me han salido las cuotas pagadas desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril porque así se lo he configurado Bueno, ¿cómo hemos hecho esto en AppSheet? En AppSheet podemos hacer esto utilizando bots Hemos creado un bot que dependiendo de que haya un cambio en los datos de la tabla reportes que la tabla reportes la hemos creado precisamente para ejecutar el bot y si pasa esto y hemos puesto aquí una condición de que no esté en blanco la fecha inicial que ya veremos qué es lo que es y esto es lo que se tiene que cumplir y luego hemos creado un bot que nos crea un fichero PDF y la plantilla la hemos creado en Google Drive y hemos creado esta plantilla Entonces, ¿qué le hemos puesto para que cuando coja la plantilla sepa qué datos tiene que poner? Pues, en principio tenemos que ponerle Start hasta aquí, hasta los dos puntos desde aquí en Start hasta End O sea, el principio tiene que ser Start que es este campo de aquí completo y el final de la tabla tiene que ser End Entonces, aquí en el parámetro Start que tenemos que poner menos que Start dos puntos le hemos puesto la función Filter que lo que hace es que me trae la tabla Recibo y de la tabla Recibo le ponemos una condición para que me traiga una serie de recibos es decir, los que sean menor o igual o mayor o igual que la fecha inicial y los que sean menor o igual que la fecha final y después de este filtro que hemos hecho aquí ya hemos, como si dijéramos, generado la tabla y luego ya lo único que tenemos que hacer es empezar a decirle los campos que queremos sacar en principio sacamos la fecha que tenemos que ponerla de nuevo aquí esta fecha viene de la tabla que hemos sacado con Filter que es la tabla Recibo pero filtrada luego le hemos puesto que me traiga la tabla Socios el campo Socios, mejor dicho el campo Estado y el campo Importe y luego le ponemos el End para terminar el reporte esto es una plantilla que nosotros tenemos en el Google Drive la tenemos en Google Drive estos son los ficheros que ha ido generando y yo por ejemplo tengo, esta es la carpeta de la aplicación que es Comunidades Comunidades 2 porque es una prueba que estoy haciendo y dentro de Comunidades 2 me aparece Content y dentro de Content es donde tengo la plantilla y luego en Files es donde se me van generando los ficheros dentro de Content yo he creado la plantilla de esta forma le he puesto unas tablas, un icono aquí, o sea un logo luego aquí he puesto los campos que quiero que se me carguen fecha inicial y fecha final pero vamos a ver de dónde sale todo esto yo he creado la tabla Reportes y en la tabla Reportes lo voy a utilizar para muchas cosas pero una de las cosas que he creado es fecha inicial y una fecha final espérense porque me estoy confundiendo esta no es la tabla estas Comunidades y tiene que ser Comunidades 2 vale, si nos vamos aquí a la tabla Reportes yo he creado esta tabla la tabla Reportes solo para crear un reporte y entonces los campos que he puesto aparte de otros que he utilizado he puesto una fecha inicial y una fecha final también he puesto Socios, etc. son varias cosas que yo quiero controlar pero en principio lo que yo estoy sacando es la fecha inicial y la fecha final fecha I y fecha F son dos campos que yo he puesto en mi tabla Reportes vale, entonces lo que yo quiero sacar la información que yo quiero sacar sale de Recibos vale si nos vamos a Recibos yo tengo aquí una serie de Recibos de Marzo y de Abril y dentro cada Recibos tiene una serie de campos fecha, socio estado etc. importe vale entonces tenemos el Recibos y el Reportes son dos tablas diferentes vale entonces yo he creado también vistas diferentes en la para la tabla Reportes he creado una vista de tipo Form entonces lo que pasa es que cuando yo cargo la vista Reportes ya directamente no me sale el listado de los reportes sino me sale directamente el formulario de reporte entonces yo lo que hago es que pongo aquí fecha inicial 9 vamos a poner 9 de Marzo porque hay Recibos que están del 10 de Marzo y luego aquí le pongo 11 de Abril para que me coja los de Marzo y los de Abril en el momento que yo lo debo guardar se ejecuta el Bot que yo he creado porque yo le dije que cuando cuando en la tabla Reportes hubiera algún cambio y si no y si la fecha inicial no estaba en blanco pues lo que me va a hacer es que me va a generar el fichero PDF con esta plantilla entonces ¿cuáles serían los pasos para crear este reporte? primero tenemos la tabla Recibos que es donde tenemos nuestros recibos y es la información que nosotros queremos filtrar y que nos salga en el reporte vale entonces para poder sacar el reporte tenemos que utilizar un Bot y para poder lanzar el Bot el Bot tenemos que decirle que se lance cuando pase algo en este caso tendría que ser que añadamos datos a una tabla u otro u otro evento que queramos hacer o sea cuando pase un evento se nos va a ejecutar el Bot y para que se ejecute el Bot necesitamos hacer algo entonces lo que yo he ideado para no tener que tocar la tabla Recibos porque claro si yo quiero sacar un listado de recibos no voy a meterme en uno de los recibos y voy a ejecutar una acción sino lo que yo quería era crear un formulario donde desde ahí pudiéramos ejecutar los reportes entonces lo que me dice fue que en la tabla vamos a ver la la fuente de los datos la tabla en la tabla yo me creé una tabla nueva dentro de toda la base de datos creé una hoja nueva que se llama reportes reportes vale entonces aquí he ido metiendo varios campos pero en este reporte que les estoy explicando los únicos que he usado es fecha inicial y fecha final vale entonces al yo crear esta tabla y luego creo una vista de de esa tabla reportes y esta vista le digo que sea como formulario vale de forma que como ya les he dicho antes si yo lo pongo como forma formulario cuando lo cargo directamente me sale el formulario y no me sale la lista de esta como cuando cargo la lista recibos por ejemplo yo cargo reportes y me sale directamente el formulario reportes entonces yo le doy aquí la fecha inicial y luego le doy la fecha final las que yo quiera y me van a salir los recibos con esas fechas cuando yo le doy a guardar se ejecuta el bot vale entonces para que se ejecute el bot tenemos que crearlo es decir nos vamos a la parte esta de bot creamos un nuevo bot y le decimos que cuando haya algún cambio en los datos de la tabla reportes pues me genere un fichero pdf con la plantilla que le hemos dicho y la plantilla para que funcione la plantilla tenemos que hacer este formato es decir cuando queramos que salga en campo le decimos aquí entre menor que y mayor que y con los corchetes este formato serían los campos y luego para hacer un reporte tenemos que decirle con la orden start filter y todo lo que les he explicado anteriormente y esto sería la forma muchas gracias y espero que les haya servido que les ha servido por su